Música Postando por la alegría Totalmente Bienvenida, reina de la fusión Xiomara Fortuna Un gran honor tenerte aquí Buenos días querida Y un proyecto por delante Que te tiene tan entusiasmada Contenta, alegre Optimista Que es ese gran concierto que va para la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Grito Si, si, si Es un gran proyecto Pero vamos por parte Vamos por parte Vamos a dejarle eso Ahí porque yo vuelvo a hablar de eso De pe a pa Pero ahora vamos a hablar de De que pasó el día de San Juan Que es el 24, el 23 Es una tradición dominicana Que nos viene de, por España Muy interesante Y que yo viví Y cuando era niña Y que me marcó Porque no sé Incluso hay varias composiciones tuyas Que tienen que ver con Que rescatan Más o menos esta Esta tradición Tradición Tenemos en Baní la Sarandunga Que es una Es un culto a San Juan Bautista Que se celebra Todos los años Para el 23, 24 y el 29 Entonces el año Yo hice hace mucho Cuando yo saqué Cumbajé Hace 20 años Cumbajé Para Tú sabes que nos Están escuchando Sí Y viéndonos A nivel nacional ¿No? En todo el territorio nacional ¿Qué es Cumbajé? Y por qué ha trascendido Tanto En la trayectoria Artística De Xiomara Fortuna Hubo un rompimiento Con esa producción De lo anterior Es Cumbajé Fundacional Digamos En el sendero Que se trazó Yo pienso que sí Porque es un Trabajo Que se grabó En estudio Que tiene muy buen sonido Que está actualizado Que recoge No solamente Ritmos dominicanos Sino que lo pone En la contemporaneidad Que recogen Sus letras También Cosas como esta Esta tradición De San Juan Leyendas Está impregnada De todo lo que es Nuestra cultura Y lo mágico Religioso Y nuestras creencias Religiosas Nuestra creencia Todo Tan sincrética Lo que nosotros somos Está puesto ahí En Cumbajé Y es un disco Que se puede decir Un antes Y un después Es la primera cosa Que se graba bien En estudio Con arreglos Y que realmente Logramos una belleza En cada una De las piezas Ahí participaron Muchísimos músicos Importantes Hoy en día Buenísimo Y bueno Como pueden ver Aquí Estamos viendo El video click Que hicimos El año pasado Fuimos a la zarandunga De Baní Y firmamos Y la otra parte La firmamos En Montecristi Tu pueblo natal Mi pueblo natal Ahí se ve perfectamente Como se abrazan Lo moderno Lo nuevo Con una tradición Tan antigua Como es la zarandunga De Baní Vemos aquí Quisimos mostrar Un poquito A la gente A través de este Video clip Que conozca Sobre esta Tradición Yo cuando era niña Iba al mar Iba al mar Entonces Tú puedes explicarnos En qué consiste Ese ritual Qué hace la gente Se reúne Es un ejercicio Digamos colectivo Mira La zarandunga De Baní Es única Y es un culto Que ellos tienen A San Juan Tiene su leyenda Y tiene su Por qué Y es como Una cofradía Y solamente Se celebra allá Así como lo celebran Ellos Ahora En diferentes pueblos De nuestro país Se celebra también Como en el mío Yo recuerdo Cuando tenía Ocho o nueve años Que a las doce De la noche Ya el barrio entero El pueblo entero Se estaba levantando Y nos juntábamos En la calle Era tres kilómetros Que había que recorrer Caminando hacia el mar Entonces En la oscuridad De la noche En silencio Con velas Con flores Con comida Porque al otro día Nos íbamos a pasar El día en la playa Y ese día Daba inicio Al verano Por decir de alguna manera A que se podía Una bañar en la playa Hasta septiembre Más o menos Que ya venían los erizos Y todo ese tipo de cosas Yo recuerdo Y me gusta mucho Ese silencio De esa caminata Y ese no saber Quién va a tu lado Porque como estaba oscuro Era al otro día Cuando salía el sol Que tú reconocías Que estaba tu barrio entero Tu amiguita del colegio Que estaba tu amiguito Que estaba la vecina La otra La prima Y entonces Se hacía un convite Y era ahí Un convite Una convivencia Y se llenaba Un almuerzo común Común Yo traje esto Yo traje el otro Yo traje limoncillo Yo traje calzabé con mambá Yo traje unos espaguetis Con pollo Un moro de guandulio Que ahí entonces Todo el mundo abría Sus comidas Y todo el mundo comía Se bañaba Tú veías a las mujeres Pelándose el pelo Porque se decía Que el día de San Juan Si tú te pelabas el pelo Tomaba más fuerza Y crecía más bello Tú veías a la gente Sí, yo me crié oyendo eso Sí, sí Eso es el día de San Juan Que hay que hacer eso Una se bañaba Como para limpiarse Despojarse Todos los malos De los malos espíritus Un poquito como Retomar ese bautizo Que hacía San Juan Con las aguas Yo recuerdo también Que es de la tradición católica Que es de la tradición católica Por eso es un sincletismo Bíblico Es el sincletismo Donde tenemos más presencia De lo español Aquí en todas nuestras manifestaciones Porque es como Algo español Donde entra lo africano A través de la música Y los tambores Pero eso fue parte De la colonización Eso fue parte De los procesos De colonización Y de los procesos De comunión Y de fusión En todas las cosas Que estaba pasando Pues Yo recuerdo también Y me gusta mucho eso Y no se me quita Que ese día Había muchas mariposas Muchísimas Había tantas mariposas Y de esas mariposas Bobas como Sin color Que eran como Le decíamos Como de cuadritos La blanquita No Como negritas Con blanco La mariposa boba Que se te asentaban así En el cuerpo Y se podían quedar Horas pegadas de ti Las mariposas Y muchas mariposas amarillas También en esa época Y otra cosa también Que daba mucho sueño Ese día Pero ahora ya yo sé Que es que como amanecíamos Caminando Teníamos que dormir Al otro día En la tarde Nos damos sueño Loco Y siempre se dice Que el día de San Juan Es un día Que da mucho sueño Pero es que realmente Había un movimiento Por la noche De la gente desplazándose Entonces se cantaba Ya sea hacia el mar O ya sea hacia el río No, no había canto Solamente en Baní Tenemos esta manifestación De danza Canto Una procesión Hacia el río Donde se lleva el santo Que se que vemos ahí Que es San Juan Bautista Donde se baña el santo Y donde la gente Viene al río También a recibir Como las buenas energías Y la bendición De San Juan La gente le agradece A San Juan Por su vida Cada año La gente Entonces hay temas En los que tú Has abordado Esa tradición Hay temas como En este Que es La canción Que le da Nombre Al CD Y que parte De una canción Tradicional Que de niña Yo jugaba Y viene la raiva Vestida de negro Bueno, en fin Que recoge Todas esas cosas Y el tema Hoy A sus 20 años Le hicimos este video Y quisimos Conservar Toda esta Tradición En video Y presentársela A la gente Con este tema Que está muy vigente Este ritmo De bomba Que es uno De los ritmos Que se toca En la zarandunga Que se toca Morano Se toca bomba Capitana Y jacana O sea Tiene Es un complejo rítmico ¿Y cuáles instrumentos Se usan En estos Ellos usan En estos Tres tamboras Pequeñas De dos parches Igual como si fuera Una tambora Pero son más pequeñas Y no se tocan Así Así como se toca La tambora de merengue Sino que se toca Como tambor Como tambor Con las manos Tiene guira Tiene cantos Coreados Donde participa Todo el mundo Y unas danzas Impresionantes Y la celebración De estos 20 años De Cumbaje La celebración Cuando es Convócanos Bueno el viernes pasado Hicimos un conversatorio En el Centro Cultural De España Hablamos De este CD De la música Como yo compuse Todos esos temas De que estaba pasando En nuestro país A nivel musical A principios De los años 80 De donde surge Esta idea De hacer una música Identitaria A partir de nuestros Ritmos tradicionales Y conversamos Quienes eran un poquito Los protagonistas Y la importancia De que nosotros Y nosotras A partir de lo que somos Vayamos construyendo Y avanzando Evolucionando Desarrollando Nuestras artes A partir de lo que Nosotros Y nosotras somos Claro Tengo entendido Que el Centro Cultural De España Quedó pequeño Para el encuentro Bueno si Me sorprendió Fue mucha juventud Fue gente De varias generaciones Pero me gustó mucho Que había jóvenes Y hubo testimonio Porque el público Participó también Y comunicó Cómo llegó A Cumbajé Y qué significó Para ellos Cuando se encontraron En ese momento Con esa música Tan distinta Tan diferente Yo comentaba contigo Fuera de cámara Y lo hemos comentado En otras ocasiones Xiomara Fortuna Cómo conecta Con los jóvenes Con ese público Jóvenes Que muchas veces Creemos equivocadamente Que solo es Dembousero Y es Reguetonero Pero que también Es Dembousero Reguetonero Y sigue a Xiomara Fortuna Y yo te preguntaba ¿Cuál ha sido La clave? Todos tus Conciertos A los que yo he asistido Me quedo Fuera mirando Desde la distancia Cómo te conectas Con esa juventud A la que tú Has ayudado En su momento ¿No? Has patrocinado Y has auspiciado A mí me gusta El diálogo Y me ha gustado Siempre tener Un diálogo Hacia el pasado Y hacia el futuro O sea Me gusta la juventud Que está cargada De sueños De ideas Y confrontar Las ideas de ellos Con las mías Poder compartir Sus pensamientos Con los míos Tú sabes Para la creación Es algo maravilloso Porque yo les voy a aportar A ellos Todo lo que yo he aprendido A lo largo de mi carrera Pero ellos me van a dar A mí La luz también Y los aportes De las cosas Que les está dando A ellos La modernidad Que son las tecnologías Un nuevo lenguaje De comunicación No solamente Musical Sino también En las palabras Se está usando Un nuevo lenguaje Para comunicarse En la juventud Entonces Porque la lengua La lengua también Se transforma Es dialéctica Entonces a mí me gusta Como incluir Todas esas cosas En mi trabajo Justamente para poder Conectar Y no perder Esa Esa comunicación Con esas nuevas generaciones Que no necesitamos tanto No, no Que hay muy buenos creadores Y hay muy buenos Actualmente Pero ese será Tema para otro encuentro Siomar Estoy muy contenta A mí me interesa Estoy muy contenta Que estará pronto aquí Para hablarnos De ese 40 aniversario De tu carrera Artística Con un gran espectáculo Porque eso no lo podemos Sancochar así No, no Tan rápido así Hay que sacarle Vamos a venir a hablar de eso De eso precisamente De 40 años en la música Y de lo que va a suceder ahí Lo que va a suceder Una noche maravillosa Yo tengo información Pero el equipo de prensa Me lo tiene prohibido Así que Siomar Se van a enterar Ya las boletas están a la venta Exacto Para ese concierto El 3 de agosto 3 de agosto 3 de agosto En la sala Carlos Piantini Pero Siomar Nos va a venir a contar En detalle Lo que va a suceder Esa maravillosa noche Celebrando los 40 años De la trayectoria artística De esta mujer artista Excepcional Y a quien le tenemos Un cariño muy especial Admiración Y respeto Mi cariño siempre Sioma Encantada Gracias igual cariño Encantada Nos vemos pronto Amigos Gracias Hasta mañana Siomar afortuna La reina de la fusión La reina de la mar Móntate en mi lomo Hasta la madrugada Noche de San Juan Todas las mariposas Te invitan a volar Vamos a danzar Sobre una luna enorme De ola y de coral Semente al corazón Va sobre la arena Esperando a mi amor ¡Gracias!